Yeah, wayo, 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 this is the remix Cuantas veces intenté seguir sin ti mi señor Solo agarrado de tu mano puedo yo Nada es igual si tu no estas conmigo Siempre busco la manera de ser fiel Nada es igual si tu no estas Te estoy buscando la manera de ser fiel Nada es igual si tu no vas Porque solamente mi señor es fiel Es fiel Es que no hay nadie como el Porque el es fiel Se que va conmigo porque el es fiel Nada se compara a nadie como el Desde la mañana hasta el amanecer Con mi melodía yo te alabare Se que tu presencia va conmigo Eres tu mi luz mi fiel amigo Si me encuentro solo yo en ti confío Porque tu me guardas tu eres mi abrigo Y a pesar de mi condición Tu me diste salvación Me sacaste de la confusión Y me enseñaste un nuevo amor Tu eres fiel y por eso no te cambio Estar sin ti no puedo imaginarlo No se que haría sin ti no quiero pensarlo Eres tan bueno y hoy quiero expresarlo Tu llegaste cuando lo necesitaba Reconozco en mi vida algo faltaba Muchas veces me llamaste y yo te ignoraba Enfocado en lo malo yo no escuchaba Ahora veo tu amor incomparable Tu paciencia conmigo inagotable No me dejas de tu mano, soy palpable Tu presencia en mi vida es indispensable Tú nunca me mientes, tú nunca me engañas Tu fidelidad es grande cada mañana Tu palabra nunca pasará Tu mano siempre me guardará Nada es igual Si tú no estás Estoy buscando la manera de ser fiel Nada es igual Si tú no vas Porque solamente mi Señor es fiel Es fiel Es fiel No hay nadie como Él porque Él es fiel Las veces que fallé Tú me viste Cuando me equivoqué Tú me viste Y cuando caí Tú me viste Y a pesar de eso tú me escogiste ¿Qué haría sin ti? Me muero sin ti La vida no tiene sentido Si tú no estás aquí Quiero regalarte todo lo que tengo A darte gracias Señor yo vengo Quiero expresarte lo que siento desde mi interior Dame la oportunidad de entregarte mi corazón Tú eres el sentido de mi vida Eres la razón Eres el amor verdadero Tú no eres ilusión Ey, si tú no vas pa' que yo voy Mejor como olas dentro de un caracol A pesar de mí A pesar de mis errores A pesar de mis errores se le fiel No importa cuánto fallo se mantiene fiel No importa lo que haya sucedido Él está siempre conmigo Nada es igual Si tú no estás Estoy buscando la manera de ser fiel Nada es igual Si tú no vas Porque solamente mi Señor es fiel Eres fiel Eres fiel No hay nadie como él Porque leje Porque leje